Es el grupo Tormenta, buenas noches A ver, su amichito Pania, 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 Pania Y el famoso Chiqui, Riqui, Pah, Chiqui, Riqui, Pah, Chiqui, Riqui, Pah Chau Pania, 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 Pania Noventa y siete Sonideros en la Ahora, Pemuki La chica del sabor Mis hermanos que ven Toda la banda, él está present Ya vemos y vemos El pato y el daño El amor de su vida La famosa niña Yani Matildos El famoso Noventa y cuatro Ahora Internacional Presidante Saber el amor se va Como Sufrir Porque la leche de la tira Es que se le morir M.P. 13 Siempre te vamos a seguir El otro no vito M.P. Chavir Para el club y miami Y para la pequeña venida Allá en el chico De su tío El famoso La maqueta capirita La maqueta capirita Mi recuerdo La famosa Invenida Con mi amena Te ve Buen chocino Agedito de la noche Por favor A dejada Mis espadas Te ve Solo con mi La maqueta Invenida Póngame la TV Niño de los niños Los chicos naces Luis pequeña Poco yo Vendes plus Manifel La niña El mañata La famosa Rosa La maqueta Son de chico Los chicos naces Chiquitos chulos Chuposito Andalos Amor y Amor No 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 Succar tanta Tristeza No tiene nada Que En este La famosa Romerita Pisi Pérez Wendy Mónica La famosa Lulú Las gorras de bonitas La con Cito Siempre con la Manda Diecisiete Chana Cate Para el Cuatro Presa Los De Ángel El Lulú Las gorras Pequenas Para Chile Máñate La Pecaña Presita Y Siempre con La Para Sabroso Nenis Calavera Ser Que Menos Ver Al Ló Inque Camacho Maestro Negro Pinoco Chaco Pelón Para Calle Sueño Que Ya Vida Pago La Costa Sabón Mariana Mercado Poder Los Cabroso Pobrichulo Sabón La Reina Diz Sonrilleros de Paz No Cabo Sabón El famoso Juegos Chica Páñate Chuchoteta De Yolanda Mi Hermosa Es Páñez Hermosa Jessi La Palabancito Rony Se Ha Resentido Los Pequeños Más Hermosos Del Mundo Pongiar H H Máster La Pepe Don S Creshillo Mi choco jugo, los que hay de cierre con la paña Vuelve para la bella en este, hasta Nueva York Que sude parte de su mano, soy del Manitoni Yo pequeña que me, Juanita Pulido Esta noche, para mi niño que lo olvido Mani Menosi, Pibu y Chico Naces, José Penucha Este Pensada Toda mi amor, Juanito Chavito Y Chate, en mi que también se fue Famoso señor ¡Vamos! Puedo soportar tanta discapacidad Sonido Mr. Lukey Siempre con la paña En mi corazón Y su llanto Impresionante El famoso Braudio Morenita de sabor La música se liberó En el nuevo Lock Robe Robe Y continuando Vamos Es decir, Malik Pasaduras Y todo Para el sudor Hasta ahora Y el famoso Shiki Riki Bap Shiki Riki Bap ¡Dixia! 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 ¡Ánimo señores, ¡La Cají! ¡Poblado, Ves! ¡Familia, Ves! ¡Familia, Ves! ¡Alochago, Ves! ¡Sisa! ¡Sabona, Vesca, no Pursivo! ¡Dixia! 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 Novena Impresionante Que solo contigo sonideros chicanos te ves Agoniza lleva el famoso sentimiento Y el famoso Y ya Vale no me dejo Impresionante La famosa Rony Que nos sigue En todas las transmisiones En vivo desde Facebook Saludos hoy El grupo torneo Cuando un amor se va Mañana va a estar Esa noche